Vale, pues te dais cuenta que la mayoría de los agentes no confían en nuestro equipo. Ya sabéis como nos llaman, los desahuciados. Vamos a demostrarles que no es así, ¿vale? Yo confío en vosotros, como mis antiguos compañeros. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. La operación ha sido designada como 23 megabytes por segundo. Al parecer tenemos a un enfermo mental que se ha hecho fuerte y tiene rehenes en los apartamentos. Es una persona que tiene varios apartamentos. Es posible que sea propietaria de todo el edificio, pero realquilan los apartamentos. En concreto, os estoy hablando de Michael Williams, ¿vale? También mucha gente le conoce como Mike. Han intentado hablar con él, las unidades de negociación, pero se niega. Y parece ser que hay un civil abatido que es su madre. Además, Michael no está solo, está con su hermano. Creemos que lo tiene como rehén. Es un chico más joven, así que tener mucho cuidado. Y creemos que es el único que está en los apartamentos. Los apartamentos tienen un acceso bastante complejo debido a que hay un patio de luces interior. ¿Vale? Y hay algunos de los apartamentos, algunos de los edificios que no tenemos indicaciones de si se han encerrado los civiles dentro o no. Vamos a movernos por una zona muy peligrosa. Menos cachondeo porque los civiles es lo peor que podemos hacer, causar bajas civiles. ¿Vale? Y poco más os puedo decir. Al final, los apartamentos son muy laberínticos por lo que hemos visto y el acceso principal, que es el patio de luces, es complicado. Vamos a intentar entrar por un acceso secundario que nos llevará directos a un apartamento y eso va a ser complicado. ¿De acuerdo? Así que, ¿estáis preparados? ¿Preparados? Sí. ¿Quién edito? ¿Afermativo? En rojo o azul. En principio vais a ir de entrada, vais a ir rojo, ¿vale? El equipo rojo. Y luego iremos variando según las necesidades del terreno. Pero sobre todo, sectores cubiertos. Intentar hacer todo lo mejor que podáis. No la podemos cagar, señores, porque ya hay muchas críticas. Además, el vicealcalde está diciendo que esto es una puta locura. Y vamos a demostrarle que no es así. Tened en cuenta que la situación nos ha ayudado a todos. Sé que intentasteis muchos de vosotros acceder o que fuisteis expulsados del cuerpo. Así que haced lo mejor que podáis. Vamos para allí. Joder, pues yo voy de una. Esto se calienta. Vale, equipo rojo. Avanzando hacia el acceso secundario. Cuidado con el patio interior. Adelante. Equipo azul. Vais a mantener ahora mismo detrás mío. ¿Vale? Ok. Mucho cuidado. Civiles en la zona. Solo se abre fuego si es imprescindible. Dar el alto. Avisar que entran los agentes. Entrada por el acceso derecha. Secundario. Patio de basuras. Patio de basuras. Joder. Sobre de baserraca. A ver, de acá. Atentos. Apertura a la derecha. Vale, luz. Vale. Me cubre el Valkirium. Ayer de despejada. Puerta abierta. Vale. Derecha. La izquierda sigue subiendo, ¿eh? Sí, sí. Sigue subiendo. Vamos a limpiar la primera planta. Desconocemos en qué apartamento puede estar. ¿Vale? Habitación. Entrando con cuidado por ahora. Si cuidado... ¿No hay algún tipo de...? No. Pueden haber civiles. Vamos a reservarlas por ahora. Adelante. Con mucho cuidado. Puede tener colaboradores. O sea, no os fíéis. O sea, no os fíjense. O sea, a la derecha. Izquierda parece limpio. ¿Qué es esto, tío? Servidores. Este tío se... Buah, está... Despejado. ¡Paco! ¡Cuidado! 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 Atrás, atrás. Está dado. Está eliminado, creo. Creo no me vale. Sí. No he podido verlo. Me ha dado en el brazo. ¡Venga, a la derecha, a la derecha! En la puerta. Ha salido uno de esta puerta. Ha salido uno de la puerta delante. Pero de la de la izquierda. Tírala, tírala. De la derecha también. Cubro izquierda. Avanzar, 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 avanzar. Movemos. Cubrirme. Voy delante del caso. ¡Portias! Perdón, perdón. Oh, macho. Te veo ahí saliendo de la nada. ¿Estás bien? ¿De qué coño estás? Sí, 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 sí. Vale, te cubro. Perdona, tío. Ni te voy a ir. Está, está, no, que está en la puerta. No me ha dado tiempo. Lo aseguro. Te veo que se va a volver. Aseguro el arma. Revisarles. Seguro el patio. No es lo que parece, señores. Está arriba, está arriba. Está arriba. Un solo... Me ha dado. Me encanta el todo. Está en la planta de arriba, cuidado. Lo que está dentro, lo que está. Nada, lo tengo, lo tengo. Ya está, ya está, ya está. Vale, ¿y el arma? No, 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 no. ¿Oís a asegurar el arma? Vale. Vale, está todo controlado. Cuidado, no te arriesgues, no vale la pena ir a por ese. Verá que no salgas a ese patio. Cerramos y... Ya está, no, 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 no está. Sí, pero pueden haber. Cerramos, cuñamos y por la puerta esté. La puerta esté de esta cuñada, eh. La quito. Vale, quítale. Es la única salida, ¿no? A fin de la cuñada, ya está. Aquí está todo identificado. Este tío tiene servidores aquí con un tubo. Están mirando, ok. Están mirando, es que esto... Ahora empieza a entender todo. Aquí no es un tío, es... Acabamos de abatir a un par de ellos. O sea, esto es un negocio de minería que ha salido mal y... Pero a mí no quita, quita. Sí, quita tú, que me está dando por culo. Venga, vale, con cuidado. Rojo mantiene por ahora... La cabecera. Podemos... Tenemos la opción de subir una planta o de entrar por principal. Desde arriba tendremos el patio más controlado. Sí, seguro que queda un tirador arriba. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Cubriendo. Haremos de arriba abajo. Cuidado derecha, eh. Espacio, despacio. Algo está saliendo mal, tío. Esto no es lo que estaba preparado, eh. Vale, parece despejado. Cuidado, cuidado, balcones. Puedo lanzar una granada de flash ahí, eh. Si ahora tenéis permiso para utilizar más fuerza. Ya veis las que se están gastando aquí. Cuidado. Izquierda. Vale. Cúbreme la puerta. ¿Está abierta? Puerta, cubriendo. Está abierta, afirmo. La de la derecha está abierta. Cubriendo. Tira el flash y entramos. Tira el flash y entramos. ¿Ha ido dentro? Dentro. Tira ese puta arma. Tengo un hombre aquí. Creo que estaba armado, eh. Mantengo cubriendo, ¿vale? Vale, señora mayor. Lo aseguro. Cuidado. Eliminado. Tenía un puto arma esta vieja. ¿Qué coño está pasando aquí? Vale, Valky, te cubres la puerta. Estoy viendo. Voy por la derecha con otro hombre. Adelante, camino. Limpiar la izquierda y avisarnos. Mantén aquí... Abre la derecha quien abre. ¿Esto va aquí? Aquí en la puerta, sí. Limpio. Cúbrela, cúbrela. No haces... Pilla la perra. Ahí está. Revisando interior. A ver si hay alguna arma suelta. No puedo creer esta señora. Yo creo que... Asegurad las armas. Ahí está. ¿Pero esto qué es? ¿Es un puto crán? ¿Es de minería o...? Adelante, adelante. Y la habitación no lleva a ningún lado, ¿no? Vale. Negativo. Vale, con cuidado. Vale, zona segura. Cuñamos detrás. Vámonos entre nadie. Vale, cubrir detrás. Afirma. Puerta a la derecha, al fondo, cerrada. Cuidado con el... Joder. Puto patios enorme. Cuidado con el patio, eh. El tirador venía de las escaleras. Puerta cuñada. Puede estar en la planta. Veo las escaleras principales. Puerta aquí también. Está en el suelo. Veo su mano ahí. Vale, vale. La puerta que tenemos detrás es viable abrirla. ¿Alguien puede observar por favor? Yo no. Tengo yo. Tengo yo. Yo no tengo. Yo tengo yo. Voy a mirar. Voy a echar un vistazo. Vale, al momento, eh. Comprobando habitación. Vale. Hay una casa, una especie de mesa, un zapatero a la derecha. Veo dos habitaciones a la izquierda y un salón y otra habitación a la derecha. Pero no veo nada. Tengo un hombre. Acabo de verlo detrás de la puerta. Si tienes pelo rosa es el nuestro. Con C4. Con C4. Pongo C4 y entramos a saco. Es un hombre armado delante de la puerta. Está en la habitación de delante. C4. C4. Cuidado. Preparo Granada. Los sectores, eh. Preparo Granada. A la hora de cuando digáis. Y entramos a saco, eh. Pero dentro es flaco. Cuando tú digas... Espera, que se abre por el otro lado. Vale. Granada después, eh. Venga. Adentro. Una, dos, tres. Granada. Granada adentro, a la izquierda. Dentro, 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 dentro. Dentro, adentro. Dentro, dentro. No, no paréis, no paréis. No, no te lo ponéis. Me cago en todo. Estoy muy herido, eh. Cúrate, cúrate. Me estoy curando. Me ha matido a uno y he visto al hermano. Al hermano, me lo he cargado yo. Vaya. Vale, esta habitación despejada. Seguro el cuerpo, está herido. ¿El arma? ¿Alguien la ha asegurado? Asegurado el arma. Esta habitación está segura. No la veo, el arma, eh. La de este capo yo era de juguete. Este me ha disparado, eh. El que acabo de atar. Sí, sí, pero el que he matado yo no. Llevao un arma de juguete. Este es el... Fotos de niñas, aquí... Voy a aportar. Cuidado, eh. Por aquí falta gente. Cuidado, eh. ¿Estás bien? Afinó. Me quedo aquí cubriendo la otra vez. Vale. Vale, ¿lo tenemos todo? Eh... Revisar la habitación es... Aquí está un ordenador. Entiendo que habéis limpiado toda esta zona. Se nos acaba con el chaval de los cojones. ¿Quién tenía una de juguete, tío? El hermano. El de la camisa de Messi. Mierda. Nos quedan aquí falta peña, eh. Ahora que mirad el piso de abajo. El piso de abajo. Vale, estoy revisando... El que no hemos abierto, ¿no? Mira, tiene cámaras. Me veo en el... O sea, estos tíos nos están viendo desde hace rato. No sé qué cojones hay. Aquí hay un... 808, los sueños. Adelante. Es una banda organizada. Camino, a la puerta. Vale. Venga. Puerta de afuera. Hay que revisar la planta. Queda alguna habitación enfrente. Vamos a intentar... Nada es accesible. No es practicable. Está cerrada. Vale, pues entonces hay que bajar. La escalera no llega a ningún lado, ¿no? Negativo. Vale. Pues hay que bajar. Tengo voces para abajo. Vale. El equipo azul. Ahora adelante. Cuidado, eh, que hay voces. Revisar munición. Contigo, menos. Vale, vale. Voy bajando. Mucho cuidado, que hay voces, puensos civiles, eh. Ya, puto hermano, tío. Aquella de allí es la puerta que hemos cerrado. Izquierda y una puerta. Y ahí hay uno que no hemos reportado. Derecha. Entrando. Escalera está limpia. Voy a revisar la escalera de acceso. Voy a poner otro lado, Perote. Tengo un civil. Te cubro, Perote. Cubreme porque detrás puede haber alguna en el patio. A la izquierda, eh. Aquí tenemos otro civil. Después. Vale. Segurando. Ese es tuyo. Te cubro y yo te cambio. Vale, te estamos cubriendo. Segúralo. Vale. Listo. Listo. Vamos. 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 Podemos salir hacia el camión. Vale, podemos salir. Despejado. Despejado. Trailer's out of the way. ¿Lo fíais? Salimos. Salimos. Puerta cerrada. Señores, el hermano pequeño tenía un arma, yo diría. Un momento, señores, me llevo a este pobre hombre que lo lleva a la ambulancia de esta poca herida. Venga, fuera, fuera, fuera. Yo voy a primero. Vamos a pedir a los agentes que entren y a los médicos. A ver si pueden rescatar a uno. Asegurar la posición de inserción. Asegurado. Ahí está, señor. Buen trabajo. No sé yo qué deciros. Yo sí. He matado al hermano. Y me lo van a hacer pagar porque ha quedado grado. Señores, estamos en la cuerda. Está froja. No sé si lo estáis entendiendo. Estaba metido en el fuego cruzado. Bueno.